La vi dando una vuelta por Instagram Yo me dije voy a mandarle una amistad Ella me aceptó y como no me tiró un buen rato Mirando su perfil me enamoraba Ella me enamoró Su pelo cortito, bien peinadito Sus labios así bien gorditos Dientes perfectos como el anuncio ese de la tele que vi ayer Su piel blanca como la cera Como las hojas de esta libreta Donde le escribo esta letra para ella Y es que me encanta Ella es tan bonita Es tan pequeñita, tan chiquitita Como me gusta mi morenita Y me encanta Ella es tan bonita Es tan pequeñita, tan chiquitita Como me gusta mi morenita Bonita, 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 bonita Como me gusta esa carita Me encanta cuando te pintas esa rayita En tus ojitos tan redonditos Y aunque no presumo de buen monedero No se preocupe, yo soy un caballero Me gano la vida escribiendo canciones Con la boca vergüenza que tengo Cuando pongas la radio Y suene esta canción Seguro que me mandas un privado Para que te den mi amor Si, 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 todo lo que tu quieres pa' ti Ya no te queda en razón pa' negarte No es más malo el que juega contigo Quiere que dices en que ser tu amigo Te vas a enamorar, eso ya lo verás Que ni te dicen, ni enseñan, ni mandan Y solo tú has caído en tu gran pal En tu gran pal Y es que me encanta Ella es tan bonita Es tan pequeñita Tan chiquitita Como me gusta mi morenita Y me encanta Ella es tan bonita Es tan pequeñita Tan chiquitita Como me gusta mi morenita Mi morenita Mi morenita Con papayobo Tromp, 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 tromp Como una pausa Trabajando el combo Con papayobo en la casa Capicho, capicho, capicho Capicho